Un cuarto de 160. Primero un significa uno, cuarto significa sobre cuatro, desmultiplicación y ahora 160. Como hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba se puede simplificar o dividir entre el que está debajo. Como 160 dividido entre 4 es exacto y sale 40, quedaría uno por 40. Y sale 40. Fin.